hola mucho gusto me encanta que estés viendo este canal porque hoy te voy a compartir información que puede cambiar tu vida y tus resultados y tiene que ver con cómo hacerle para cada vez tener un mejor uso del tiempo y yo me voy a enfocar mucho a recomendarte algunas ideas para que tengas mañanas más productivas todos sabemos que las primeras horas de la mañana son las que determinan el desempeño porque es cuando estamos más frescos no hay estrés no ha habido todavía problemas o dificultades y realmente tenemos una actitud muy alta aquí yo te voy a dar una recomendación súper importante que tiene que ver que empecemos a hacer el hábito de administrar nuestro tiempo en base a nuestra energía no administrar tu tiempo en base a lo que tienes que hacer esto créeme lo que cambia todo si tu energía productiva es más importante en la mañana pues ahí es donde tienes que identificar cuáles son aquellas actividades que van a hacer la diferencia y que si te enfocas en las primeras horas de la mañana realmente en el resto del día vas a estar más tranquilo y con menos estrés es muy importante de que se identifique cuál es tu tipo de energía porque no es una regla general que todos seamos más productivos en la mañana la gran mayoría de la gente sí pero me ha tocado conocer en este camino mucha gente que es más productiva en la noche o en la tarde entonces ahora sí que aquí tú tienes que conocer tu tipo de energía creativa de enfoque cuando es más importante si en la mañana o en la tarde y es ahí donde tienes que poner todas esas acciones importantes que tienen que ver con creatividad con resultados o con cosas de nueva creación algo que a mí me gusta mucho y lo aprendí de mary kay de es que siempre levántate a las cinco y media si tú te levantas a las cinco y media y dedicas dos horas de tu tiempo te aseguro que avanzas muchísimo que si esas mismas actividades las hicieras ya en el medio de un día a la carrera porque es importante el club de las cinco y media como yo le llamo porque ahí no hay interrupciones nadie se ha levantado no suena el teléfono y si tú te enfocas en ese tiempo a esas actividades más importantes vas a tener días más tranquilos sin tanta carrera y más felices algo importante también para saber en dónde me voy a enfocar es prepararte siempre la noche anterior yo desde hace mucho tiempo tengo el hábito de que cuando ya cierro mi día y veo qué actividades hice y cuáles no pues las paso al día siguiente y no me voy de mi oficina o de donde esté hasta que no priorice y sepa yo cómo va a estar mi día esto es algo muy padre porque duermes más tranquilo este no tienes estrés en la noche porque perfectamente estás confiado de que mañana ya sabes cuál es tu plan siempre vete a la cama ya con un plan de trabajo hecho para que al día siguiente empieces con toda la energía también es muy importante que cuando estés trabajando en estas horas creativas de enfoque de esas actividades importantes y críticas hagas el hábito de no abrir tus correos hasta en la tarde esto sí se puede realmente si eres ventas o atención a cliente es un poco diferente pero si no estás en ninguna de estas áreas puedes dejar grandes grandes bloques de tu tiempo sin ver el correo esto yo lo insisto mucho porque es un ladrón de tu tiempo y muchas veces te metes a contestar algo que no es trascendente y dejas lo trascendente por distracciones que no vienen al caso también si puedes apagar tu celular y dejarlo en una sala afuera de donde vas a estar enfocado esto funciona padrísimo porque realmente vas a estar 100% haciendo lo que tienes que hacer y también que ya lo comenté en otro vídeo siéntate y párate es decir pon bloques de 45 minutos 60 minutos donde tu atención va a estar 100% y cuando termine este tiempo programado párate haz algo que se llama el NEAT y tiene que ver con que te actives un minuto para que haya una mejor oxigenación en tu cuerpo los fluidos de los órganos se muevan y entonces después de ese minuto luego te tomas un vaso de agua llegas y te sientas realmente estás más despierto más alerta para seguir con el enfoque de la siguiente hora esto es algo que te recomiendo empezarlo a probar para que veas que si funciona si tienes cualquier duda escríbeme práctica práctica mucho y recuerda que la administración de tu tiempo depende de ti gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción bien en nuestras redes sociales soy anamaría godinez y recuerda que si quieres puedes